Una noche de copas Una noche loca Me entregaste tu cariño Hoy me siento confundida Una noche de copas Una noche loca Me entregaste tu cariño Hoy me siento confundida ¿Será verdad o mentira Este amor que hemos vivido Como quisiera saberlo Para no llorar mañana ¿Será verdad o mentira Este amor que hemos vivido Como quisiera saberlo Para no llorar más tarde Ya no más lágrimas Ya no En una noche de copas Fue una noche loca Besé otros labios Pensando que era el tuyo Ay mujeres, mujeres Para eso toma Para eso toma Estábamos borrachitos No nos importó la gente Fue hermoso lo que pasó Hoy no podré comprenderlo ¡Salud! ¡Salud! Estábamos borrachitos No nos importó No nos importó la gente Fue hermoso lo que pasó Hoy no podré comprenderlo Hoy no podré comprenderlo ¿Será verdad o mentira Este amor que hemos vivido Como quisiera saberlo Para no llorar más tarde ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Será verdad o mentira Este amor que hemos vivido Como quisiera saberlo Para no llorar más tarde ¡Así, así, así! Esto me cuesta una separación Como se dice un nuevo fracaso Solo te ruego que estemos unidos Y defendamos nuestro sentimiento Esto me cuesta una separación Como se dice un nuevo fracaso Solo te ruego que estemos unidos Y defendamos nuestro sentimiento ¡Baila, baila! Dios dice a camasca y a larga y a pozo Y bolingos rojas cárdenas Guamancaca huancayo Y colgabasta huancabalica Unidos por el verdadero amor ¡Fuera! ¡Eso sí! Y nos vamos a Huaracillo A Pirra Con Chichón Costillos López ¡Arriba Huacaibamba! ¡Y todo huánuco! ¡Báilalo, gózalo! ¡Báilalo, gózalo! ¡Contigo, Crisita, porque tú eres ¡La gata del suiz! ¡Báilalo, gózalo! ¡Báilalo, gózalo! ¡Báilalo, gózalo!